Muy buenas amigos, amigas y suscriptores Bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy os voy a traer algo terrorífico Algo asombroso, algo espeluznante Algo que estamos aterradores Para sentir el terror que sentimos Y es la factura de la luz Algo que plasmó nuestro amigo y suscriptor Que lo tengo aquí apuntadito en su comentario Que lo voy a poner por ahí Brian Zarate Lo vais a leer ahí Hey pandita, esta noche de bruja sorpréndeme Construyendo algo realmente aterrador Espeluznante Como un aerogenerador Una subestación eléctrica de Todos ya sabemos Pero que no lo voy a nombrar aquí Y es lo que he hecho He juntado todas mis piezas He juntado mis minifiguras así un poco terroríficas Lo he adaptado al especial de Halloween Una subestación eléctrica terrorífica Si no queréis perderos Qué es lo que se me ha ocurrido hoy Cómo es la subestación eléctrica terrorífica Pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Si estás solo y te ha aburrido Tragando Te ha aburrido No esperes Despierta ya Todos juntos Somos la paridad del ladrillo Venimos a estar contigo Aparte del vídeo de hoy Estoy subiendo contenido Pues de mis minifiguras terroríficas Y de cosillas así relacionadas Con el tema de Halloween Por la época que estamos Que las dejo en mis redes sociales Y también algunas en los shorts de Youtube Ya sabéis que en los shorts de Youtube No se pueden subir todavía Porque aquí en España Es una aplicación beta O está en beta No se pueden subir canciones Digamos comerciales Entonces tengo que buscarme un poco Las castañas del fuego Pero también los subiré ahí Pues para que echéis un vistazo Pues cómo he ido subiendo vídeos Cómo se sacan las minifiguras Así que para no gustarme Halloween Hay que ver qué cantidad de minifiguras Monstruosas tengo Me he sorprendido a mí misma Al hacer los vídeos Todo eso en mis redes sociales Aquí tenemos la subestación De Bridrola Yo más o menos Pues no sé cómo es Pero pues Por muchas veces que las he visto Cuando voy por la calle Pues más o menos Me he hecho una idea Y bueno Con las piezas que tenía Adaptándolo un poco A lo que sería La temática de Halloween Pues ha salido esto Que yo creo que me ha quedado Bastante gracioso Y bastante bien Y bueno Os voy a explicar Son las torretas estas Que suelen haber Típicas de la luz Y las he puesto Como si fueran monstruosas Pues con esta especie de dientes Y estos ojos Que he podido incorporar En las piezas circulares Que tienen un agujero Luego he puesto Por las típicas antenas Los ramajes que llegan por aquí Con pues telarañas Para darle el ambiente Halloweenero Luego he puesto No se ve Porque al final Me he venido arriba Y he hecho una especie de diorama Pero tenía forma de ataúd Esta parte gris Al final pues me he puesto a construir Y lo he llenado Y no se ve Luego he querido poner Estas plantitas Y estas piezas Que todas las he conseguido En los Pick up Brick Vienen geniales Y te das cuenta Que es que son necesarias Unas Lego Store Para este tipo de piezas Comprarlas a granel Y poder hacer lo que te dé la gana Porque si no Pues sale más caro Luego pues he puesto Un árbol aquí Un poco fantasmagórico También He querido simular un poco Como si fuera La estación eléctrica Luego aquí he puesto Unas calaveras Aquí una Ha leído la factura Le ha dado ahí Un jamacuco De la luz Pues ha quedado Esquelética Esquelética Y luego tenemos aquí Más Pues más Algunos que se han quedado También Esqueléticos De lo que se ha venido De la factura de la luz Como que van en fila Aquí al Conde Drácula Que está chupando ahí El dinero Por eso he puesto Un Conde Drácula Y aprovechando Pues que era Halloween Si no pagas La luz o la electricidad Pues te tienes que alumbar Con una vela Y ahí he puesto Pues una vela Al Conde Drácula Luego he puesto ahí Unos mecanismos ¿Vale? Donde está ahí El profesor Brickterio Y ahí con unos rayos De luz Como diciendo Si queréis luz Pues tenéis que pagar Aquí veis Todo la circuitería Todo pues bueno Lo que sería Más o menos En mi imaginación Una estación eléctrica Y luego aquí arriba He puesto como Unas manos también así Con unas garras Llenas de dinero Representa O simula Pues lo que sería Que es la subida Del precio De la luz Por lo menos aquí En España Pues esto es lo que Vendría a significar Mi diorama De Halloween De Brickdrola Y creo que me ha quedado Bastante curioso No sé si lo voy a desarmar Es que me está dando Bastante pena Porque me gusta mucho Me gusta mucho Pero es que a ver Donde dejo yo Este diorama También he puesto Pues este cartelito Aquí de la luz Que está también Muy chulo Está genial La subestación eléctrica Y eso que tenía Pocas piezas Que no sabía yo Cómo hacer la subestación Pero bueno Ahí está Es gracioso ¿Vale? Supongo que bueno Una subestación real No es así Pero yo tampoco Conozco como es Una subestación eléctrica Sus aparatos Sus antenitas Pues yo eso No sé cómo es Un poco lo que he ido mirando Según veía Una subestación eléctrica Que por aquí Y por Madrid Hay algunas No sé qué hacer Si la voy a desmontar La voy a dejar Hay gente que me dice Que no la desmonte Pero de momento No tengo sitio Donde dejarla Pero sí que La verdad es que Me ha No sé Me gusta Me gustó la idea De hacer algo diferente Algo divertido Algo gracioso En las épocas En las que estábamos Venía muy bien la idea Y desde aquí Le mando un saludo fuerte Y me gustó muchísimo La idea Estáis viendo Que estoy subiendo Vídeos cortitos Como en las redes sociales Que todos ya sabemos Que son los shorts De YouTube Que bueno Si sois nuevos Y no lo sabéis Estoy subiendo shorts También de YouTube Para también Un poco compensar También estos vídeos Que me gusta que estén ahí Son cortitos En las listas de reproducción Que ponen shorts Ahí los iré subiendo Que hasta aquí Mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!